La adicción a las selfies ya tiene su denominación médica, selfitis, y te lo contamos en este Express. Ser adicto a las selfies ya sería un trastorno validado por la comunidad médica. La selfitis, como lo llaman en la revista médica International Journal of Mental Health and Addiction, podría volverse crónica cuando alguien tiene la urgencia de tomarse fotos a sí mismo y publicarlas en redes sociales más de 6 veces al día. Pero la selfitis va más allá de ese deseo. Según la publicación, también responde a la manera de compensar la falta de autoestima y llenar un vacío en la intimidad. Y peor aún, puede generar deseos de competición social, atención y cambios de humor. Frente a eso, no hay mucho que hacer, pero existen ideas un tanto particulares para poder evitar la adicción. Por ejemplo, la Real Sociedad para la Salud Pública del Reino Unido quiere que el gobierno obligue a los fabricantes de los celulares a que aparezcan advertencias en los equipos cuando pasen más de dos horas en Internet. No sé si sea la mejor solución. Mira noticias de tecnología e innovaciones más todos los días en omageek.net. Nos vemos. La Real Sociedad